Hola, hola, papu maníacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que les llegue todo. Procedió lo que tanto estábamos esperando, ese beso entre Juanes y Luisa. Yo les vengo a contar cómo pasó. Todo comenzó cuando Juanes decide llevarle una rosa o un ramo de rosas a Sara. Sí, al principio iba a ir con Vivian, pero ella no quiso ir. Cuando se las estaba llevando, le dijeron que Sara estaba durmiendo, pero se encontró con Luisa y se dio cuenta que ella lo estaba habitando, así que decidió ir detrás de ella. Y tuvieron una conversación bastante interesante en donde él le pedía disculpas. Realmente hay mucha química entre ellos dos y esto fue lo que le dijo Juanes y se le acercó a darle un beso. Este es el beso que tanto estábamos esperando. Y bueno, después Luisa le devolvió otro beso. Dice que Luisa nunca se ha enamorado. Esto lo dejó saber en el último capítulo que vimos hoy. Y bueno, esto también habla de que Juanes y Luisa no podían estar juntos por ahora porque esto sería caótico para la señora Sara. Le haría conflictos para la familia, así que ella le pide que por favor no insista. Juanes cada vez más acepta lo que siente por Luisa, pero parece que ahora es Luisa la que no quiere nada con él. ¿Por qué? Porque sabe que no está haciendo las cosas bien. Mientras tienen esta conversación, llega una de las amas de llaves a buscar a Luisa. Dice que la señora Sara ya se levantó, que vaya atrás de ella. Y ella queda bastante emocionada por ese beso cuando Juanes se va. Y bueno, déjenme saber ustedes qué piensan o cómo se sintieron cuando vieron este episodio. Parece que Sara, perdón Luisa, los disfruto mucho. Sin más preámbulo, nos vemos en otro video. Recuerden dejar su saludo y los voy a saludar en el próximo capítulo o el próximo video.